nuestras propuestas. Ahora, según las encuestas, bueno, digamos que hay diferencias entre unas y otras, pero digamos, buena parte de las encuestadoras dicen que Keiko Fujimori pasaría a la segunda vuelta. Y el temor que tiene alguna gente es que el fujimorismo, porque Keiko Fujimori es candidato al fujimorismo, representa a un porcentaje del país y que enfrentada a Ollanta Humala podría perder esa elección. Bueno, yo creo que no hay candidato débil, no hay que subestimar a nadie. Sin embargo, agradezco el respaldo que hoy estoy obteniendo, he recibido los resultados con satisfacción, con prudencia también porque sé que los votos se van a definir en esta última semana. Sin embargo, yo estoy preparada y lista para enfrentar a cualquier candidato, así sea el señor Ollanta Humala. Ahora, ¿por qué votar por una mujer que tiene más o menos la edad que tenía Alan García cuando fue presidente la primera vez y todos sabemos en qué terminó? Bueno, yo soy una persona que ha empezado... Tiene dos días menos, por lo que he escuchado. Tres días. Tres días menos que Alan García cuando tomó la presidencia por primera vez. Sí, pero yo soy una persona que tomo las decisiones de una manera tranquila y fría, no tomo las decisiones de una manera impulsiva. Sin embargo, también tengo experiencia, he sido primera dama a los 19 años, creo que era la primera dama más joven de Latinoamérica. Tengo la experiencia de haber trabajado al lado de Alberto Fujimori, el mejor presidente del Perú, considerado por más del 50% de peruanos. Tengo un equipo de primera y por eso que yo estoy convencida que todo lo que nosotros estamos ofreciendo lo vamos a poder cumplir. Sí. Yo estoy conectado con Mónica Aldo. No sé si... Adelante, adelante. Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal Keiko? Buenas noches. Keiko los está escuchando y ahora sí. Buenas noches, Mónica. Una pregunta. Esta noche he escuchado en más de una oportunidad de parte tuya hablar de tu padre, Alberto Fujimori. Durante toda la campaña te has cuidado mucho de hablar de él y has señalado que tienes una gran independencia respecto a lo que pueda pensar, sentir o tratar de hacer eventualmente tu padre detrás de ti. ¿Por qué ha sido esto? ¿Estás dirigiéndote a solidificar, digamos, el voto duro, el fujimorismo? Durante toda la campaña yo he hablado y he hecho referencia a Alberto Fujimori, a los logros, a su estilo de trabajo, el hecho de haber llegado a las poblaciones más alejadas. Y siempre lo he hecho con muchísimo orgullo y por eso ahora que estamos en el último debate y cerrando la campaña, pues lo vuelvo a ratificar. Yo considero que Alberto Fujimori es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Sus logros están ahí, el haber derrotado al terrorismo, la inflación, el haber insertado al Perú nuevamente a la comunidad financiera internacional, el haber trabajado por los más pobres de nuestro país. Por eso el respaldo y el reconocimiento que Fuerza 2011 tiene. Keiko, bueno, también hay unos pasivos bien pesados, pero bueno. Vamos a otro tema. Yo estoy mirando las encuestas y su talón de Aquiles es la diferencia que tiene la intención de voto. Esto siempre sale entre hombres y mujeres, de muchos puntos. Las mujeres la apoyan a usted con mucha militancia. Por ejemplo, acá tiene 24% de intención de voto en CPI, pero los hombres 15. Hay como que, hay un sector de hombres en nuestro país como que no venga una mujer presidenta, debe ser por el tema del machismo, no sé. ¿Cómo piensa enfocar esto? ¿Y qué le diría a estos hombres que no creen en que una mujer debe llevar la presidencia, como se ve claramente en la encuesta? Gracias, Aldo, por su pregunta. Bueno, efectivamente yo tengo una manera mucho más fácil de conectarme con las mujeres, por mi lenguaje, porque soy madre, porque comparto, digamos, los problemas como madre con muchas de ellas. Y quizás por eso es mucho más fácil dirigirme a ellas. Espero que en esta última semana mi mensaje llegue también a los hombres. Es cierto que todavía en nuestro país hay un poco de machismo, pero creo que ha llegado la hora de las mujeres. En Argentina hay una presidenta mujer, en Brasil también Chile lo tuvo. Creo que ha llegado la hora del Perú. Ahora, Keiko, es indudable, y yo creo que a estas alturas es difícil negar los méritos de los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori en términos de pacificación, en términos de ordenamiento de la economía de apertura del Perú al mundo. Sin embargo, también es innegable que sobre todo en los últimos cinco años hubo una concentración del poder, hubo corrupción, hubo control de los medios de comunicación, de las fuerzas armadas, pero también de alguna manera se detuvo el proceso, por ejemplo, de reforma del Estado. Entonces, ¿qué garantía se puede tener de que no va a ocurrir lo mismo ahora? Ahora, ¿qué garantía se puede tener de que no nos va a pasar lo mismo de nuevo? El Perú que hoy tenemos, el que está recibiendo inversiones, el que está creciendo, se debe gracias a las reformas que se iniciaron durante la década de los 90. Nosotros hemos trabajado sobre todo para hacer que este crecimiento llegara a las poblaciones más alejadas. Es cierto que en los últimos años se cometieron errores, y soy la primera en criticarlos, en decir que estos errores no se van a volver a cometer. He convocado a un equipo técnico de primera, que está trabajando en cómo modernizar y cómo hacer que el Estado sea más eficiente. Esto será la segunda ola de reformas, que permitirá que una madre gestante cuando vaya a un hospital no tenga que esperar semanas para ser atendidos o que la medicina se le entregue en el momento. Y para eso he convocado al ingeniero Jaime Yoshiyama. Creo que todo el mundo conoce y recuerda que ha sido uno de los mejores técnicos que se encargó de las primeras reformas de los 90. Él y un gran equipo de personas profesionales me están acompañando, y junto con ellos implementaremos estas reformas. ¿Y qué va a pasar con su papá, Keiko? O sea, ¿Keiko Fujimori va a indultar a su papá? Alberto Fujimori no va a necesitar un indulto. Como lo he reiterado en varias oportunidades, un año antes que mi padre sea sentenciado, ya se estaba preparando su condena. Por eso es que nosotros estamos convencidos que mi padre conseguirá la libertad a través de la vía judicial, a través de la vía corpus. Es decir, la respuesta es no. Así es, la respuesta es no. Muy bien, solamente para concluir, es paradójico que quienes, digamos, tienen mayor rechazo en la posibilidad de una eventual segunda vuelta, como son Ollanta, Umali, Keiko Fujimori, eventualmente podrían pasar a una segunda vuelta si es que la foto se replica según las encuestas. Bueno, yo creo que aquí no se trata de quién tiene mayor rechazo, sino quién tiene las mejores propuestas, quién escucha más a la población. Y el estar dentro de los primeros lugares me demuestra que nuestro plan de gobierno es un plan de gobierno realizable y que es creíble por la población. Y es creíble porque el Fujimorismo ha demostrado durante 10 años que siempre cumple con su palabra. Yo seré una presidenta que trabaje sobre todo por los pobres de nuestro país. Perdón, de pasar usted a la segunda vuelta, un escenario hipotético, hay un sector muy grande de la población, hay un sector que le tiene a usted y al Fujimorismo mucha desconfianza, mucha hostilidad, mucha resistencia, y ese sector incluso no apoyaría Humala en ninguna manera, pero no se sentiría para nada cómodo con el Fujimorismo. ¿Usted qué le diría a ese sector? ¿Cómo cerraría esa brecha? Bueno, una vez que culmina la primera vuelta, nosotros vamos a atender los puentes necesarios para conversar con todas las fuerzas políticas. Es cierto que hay algunas personas que todavía no creen en el Fujimorismo, pero yo les digo, y he demostrado, digamos, durante mis años como primera dama, que soy una persona absolutamente respetuosa de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de la democracia. He firmado el referéndum, siempre he dado la cara, y así va a hacerme actuar. Y espero que con mi actitud podamos conversar, conversar sobre todo por el desarrollo de nuestro país. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuestra parte, por lo menos. A ustedes. Muchas gracias a Keiko Fujimori por esta primera entrevista. Nicolás, vamos a volver contigo con más entrevistas, y nos vamos de inmediato, si te parece. Nos movemos, los dejo a ustedes ahí en los estudios. Adelante. Muchas gracias, Nicolás. Si te parece, nos vamos de inmediato con Mabel Huerta, que está en la portátil de Toledo. Adelante, Mabel. Hola, Mabel. ¿Qué tal, Mónica Aldo? Bueno, después de dos horas y media aproximadamente, les puedo contar que esta portátil ha sido bastante disciplinada. Durante todo el tiempo ellos han podido escuchar y ver el debate presidencial. se pidió en un principio que no hubiesen ofensas ni ningún tipo de adjetivos negativos hacia cualquier candidato que hable, ¿no? En ese sentido, se han portado bastante bien. Terminaron el debate tonando el himno nacional. Y bueno, esta es toda la gente que ha llegado aquí, a el Girón Manuel Cuadros. Vamos a ver que...